En este vídeo veremos cómo configurar VPN WeReward en nuestra televisión con Smart TV. Tener una VPN privada es algo que nos sirve para un montón de cosas, como por ejemplo compartir cuenta de ciertas plataformas de streaming con familiares y amigos, mayor seguridad y privacidad en Internet o sencillamente conectarnos a nuestra red doméstica aunque estemos fuera. Así que es útil para ti. Quédate y los vemos después de la intro. Lo primero que tenemos que tener claro es que es una VPN, pues básicamente es una red virtual en la que tenemos un servidor que es lo que vamos a crear y conectar a nuestro router. Los dispositivos que se conectan a este servidor mediante un túnel VPN en el que toda nuestra actividad en Internet estará cifrada. Después de ver en vídeos anteriores cómo configurar nuestro servidor VPN y pasar el fichero config a nuestros familiares, es momento de configurarlo en nuestra Smart TV. En descripción os pongo de las apps que necesitamos para ello. Básicamente uno para pasar el fichero de nuestro móvil a la tele, el explorador de archivos y la propia aplicación VPN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy, os invito a dejarme algún comentario y cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir, en la caja de descripción tenéis la forma de contactarme. No olvides darle al like y suscribirte si aún no lo estás, me ayudará mucho. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!